¿Qué tal amigos? Una vez más nos encontramos aquí en la Plaza Libertad. Venimos llegando ahorita y pues ya vamos a ver cómo está el panorama y les vamos a mostrar a ustedes otro poquito más de cómo está aquí en la Plaza Libertad. La Plaza Libertad La Plaza Libertad La Plaza Libertad Y de manera muy especial pues este día hemos venido a buscar a don Javier. Así de que él hace dos domingos, él tuvo un gesto muy bonito, ¿verdad? Se acercó a mi persona pues y él me regaló una paleta. La palabra de Dios dice que el bendito de la hora alegre pues yo estoy muy contenta porque son detalles, ¿verdad? Que las personas tienen con nosotros como bailarines porque venimos acá, ¿verdad? Así como él pues anda vendiendo su producto, yo también tengo mi producto y pues yo quiero hacerle la entrega a él de esta pequeña bendición que va de parte de mi persona. Porque así como Dios nos bendice pues también nosotros tenemos que bendecir a otros y pues aquí leemos pues un texto bíblico que dice, cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre y él pues en ese momento pues me dio su paleta, ¿verdad? Es parte de su ganancia también pues y yo quiero compartir esta bendición con usted, don Javier. Pues aquí le hago la entrega de este sobre pues tanto como Dios me ha bendecido a mí en gran manera, pues yo quiero bendecirlo a usted también. Así que no sé si usted quiere dar sus palabritas ahí. Sí, gracias a Dios por esta oportunidad que nos han brindado hasta estos personajes de YouTube y el objetivo de estar acá pues es seguir luchando y colaborando con las personas y dando gracias a Dios primero por todas las cosas y así sucesivamente como nosotros nos actuemos y bendigamos a otros, nos vamos a ser bendecidos todos. Como dice la palabra que de gracias a Dios, pues me trae gracias, gracias por mi palabra. Y pues le doy las gracias a él también pues y a Dios también, ¿verdad? Porque él permite todo y pues a ustedes queridos amigos que visitan la plaza pues cuando lo vean a él pues cómprenle su producto, ¿verdad? Porque nosotros somos personas que nos rebuscamos pues y él anda aquí vendiendo sus paletas y es bueno que lo apoyemos, ¿verdad? Muchas gracias ahí pues y que Dios nos lo bendiga. Gracias. 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 Gracias.